que lo que queridos charlicitos bienvenidos una nueva vez más a este es su canal tecnol charlis y bien así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo bloquear las aplicaciones de su teléfono xiaomi esto funciona para cualquier modelo de xiaomi entonces con cómo vamos a hacer eso pues fácil y sencillo lo que vamos a hacer es que no vamos a dirigir a los ajustes pero recuerden que antes que todo suscríbanse al canal dejen su like comenten y activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que suba un videito ya que de esta manera me apoyarían bastante entonces vamos a entrar y vamos a hacer la prueba antes que todo vamos a hacerla con youtube vamos a entrar en youtube y como pueden observar aquí la aplicación entrar normal verdad entonces ahora salimos de ahí y vamos a los ajustes vamos a buscar este apartado que dice aplicaciones y aquí en aplicaciones vamos a darle donde dice bloqueo de aplicaciones aquí si ustedes están haciendo esto por primera vez se le va a pedir que configuren que pongan su contraseña y eso entonces como pueden observar aquí arriba tenemos dos opciones una que es a blog y otra que es hay en apps que esta que dice hay en paz es para ocultar las aplicaciones para que no aparezcan y esta que dice a blog es para bloquear las aplicaciones entonces aquí ustedes van a seleccionar la aplicación que ustedes quieren bloquear en este caso vamos a hacer la prueba con youtube por eso porque abrí youtube anteriormente para que vieran que lo que entonces ahora la activamos y antes que todo vamos a ver la configuración del bloqueo vamos a darle aquí aquí ustedes pueden activar y desactivar lo que es el bloqueo aquí tienen la opción de cuando quieren que se bloquee por ejemplo la primera opción que dice que va a estar bloqueado cuando el dispositivo esté bloqueado esta que dice cuando el dispositivo esté bloqueado y después de salir de la aplicación yo escogí esta para hacer la prueba y esta es cuando el dispositivo esté bloqueado y después de un minuto de salir de la aplicación ahí ustedes escogen la opción deseada aquí le da una opción si quieren bloquear todas las aplicaciones ustedes le dan ahí y ahí se van a bloquear todas las aplicaciones automáticamente aquí pueden tener la opción de cambiar la contraseña les recomiendo que si tienen la cuenta de mi wii la activen para que de esta manera si se le olvide la contraseña la puedan resetear entonces una vez hecho ya todo eso vamos a salir y ahora vamos a ingresar a la aplicación de youtube déjame quitarme para que no detecte mi rostro y se desbloquea vamos a darle ahora y como pueden observar ahí va a salir la verificación y van a poner su contraseña entonces yo lo voy a desbloquear con el rostro vamos a ingresar de nuevo y ahí está detectando mi rostro y se desbloquea automáticamente como pueden observar así que vamos a hacer la prueba con otra aplicación por ejemplo como whatsapp tienen su bloqueo vamos a saltar whatsapp vamos a abrir galería aquí estamos abriendo la galería abre normal verdad entonces vamos a donde estaban aplicaciones ahí para desactivarla si la quieren ya desactivar de que se quite el bloqueo van a entrar los ajustes aplicaciones bloqueo de aplicaciones y simplemente para desactivarla le dan ahí y ahí se desactiva entonces vamos a bloquear lo que es la galería vamos a salir entramos a la galería a quitar el rostro mío y ahí pide su contraseña como pueden observar si yo inmediatamente pongo mi rostro se desbloquea y de esa manera es que ustedes pueden bloquear y desbloquear cualquier aplicación que tengan en su dispositivo xiaomi así que ya ustedes saben estaría dejando esto hasta aquí espero que les haya gustado y les haya servido de mucha ayuda así que bye bye nos vemos en un próximo videíto mi gente